Una armadura que dura, soy Iron Man, boy. Como quiero a todos los raperos, flow de Lancer que suena certero. Este rapero no entiende que si la victoria es en más foro, para mí este es verde. Pero, cantidad, concepto de transferencia, operación anal, porque se te quedó un dildo, porque te vi muy duro. Yo le doy una patada, que reentra, se caga de risa, si en God Level letra no hizo nada, letra emisionada, idiota, y atreves a tirarle a tu compatriota, con ese puto lexico, si eres así entonces lárgate de México, que me larguen a México, yo vine a mandar a las plazas, hasta que las pasas, yo me quedo en México. No, 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 no. No, 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 no Perros de carreras Ah, no mames, ¿meta? Pensé que era un perro 4x4 Con tracción trasera Y tracción de la perra No sé si sepan Que aquí es uno de los lugares donde más suicidios hay Y la gente le mama Por una razón Aventarse a la fila Que te mames este güey Un poquillo Es que lo máximo que les he dicho es como Estoy perdido, ¿qué pedo? Y ya Y te echan mucho pardo Este güey Te oyen como si fueras la cosa más rara del mundo O sea, de que llega Te cobran la limpieza Y el arreglo Si es que se rompió algo del metro Y una penalización Porque es ilegal suicidarte Es ilegal suicidarte Te cobran un chino de barro Te cobran mucho, mucho barro Güey, este vato es un dios Carnal al chile Si, o sea, es una mentada de madre Que te cobran por algo Bueno No puedo decir ¿Te responde por el chat? Den la bienvenida Su puta madre Me ven bien culero ahí adentro ¿Qué pedo? Yo me lo gané Pero no mames Pinche gente culera Tan huevo Pinche checa Pinche chaneques Diles Las alertas Pues no tengo güey No tengo el OBS Ya no quiero jugar a esto Güey Me volvió mi huevo Güey Porque vamos a jugar Me sigo yo Me oriné Me oriné Me oriné Me oriné Me oriné Si eres gordo Si puedes ser mamón Güey ¿Habes conocido Un gordo mamón? Aparte de ti Obviamente Güey Yo no soy mamón Güey A ver chat Sinceramente ¿Creen que soy mamón? Uno en el chat Si piensan que son mamón Si piensan que es Ven a lo que me refiero Gracias Uno en el chat Si piensan que es mamón Uno en el pinche chat Si piensan que me Pinche gusta el pito Ok Póngales Spamele uno Por favor Yo no soy mamón Pendejo No le hagan a la mamada Güey Soy gordo Los gordos no podemos ser mamones Güey No mames Güey No soy mamón Los gordos no podemos ser mamones Ley de la vida Güey No eres mamón Pero si te gusta el pito Que es ser mamón Así que te encanta Como no hay Te pasaste de verga ¿Por qué hiciste eso güey? ¿Qué pedo contigo? Pásate de verga güey No mames Pinche pájaro Bien a gusto cabrón Tomando el sol güey Se acaba de echar pata güey Llegó a tirar barra Si se iba a prender un cigarro güey Y de repente un pinche hachazo Se lo lleva a la verga ¿Qué pedo contigo cabrón? Es que no es que no es que matar No mames pendejo Güey Pásate Pásate Güey 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 Gracias a esa canción güey Chespirito sacó la de Está bien Un tapito Gracias a ese güey Y lo acabas de matar güey Probablemente güey En el O sea En el mundo güey De este Chespirito No saques a rola Pendejo Güey El descendiente de ese sapo Rana No sé que sea güey Iba a conocer a Kiko güey En un futuro Iba a ser Ah Esa había un sapito Y ya no güey Ya no güey Chespirito en este mundo En este universo Ya no conoció No güey Probablemente sea Ah Esa había un Coco No O una mamá así güey Conejos güey Sí güey No sé güey Ella se regresó Ahí está el muise ¿Qué pedo carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo carnal? A ver Te cuento ya cómo estuvo el asunto ¿Sí? A ver Mira Yo llegué al cine O sea Yo fui Me salí eso De las 5 de la tarde De acá Ajá Para agarrar camión Y dije no hay pedo No ya vi Donde la cagaste Sí güey Te pagaste de verga No te pases de verga Moises Neta carnal No mames ¿Qué onda todo power? ¿Cómo se llama? Bueno no te puedo preguntar Cómo se llama güey No Porque tal vez hay gente Que sí conozca a la morra Ok Como ¿Tú cuánto le calculas güey? O sea A pura simple vista güey ¿Cuánto mide güey? Sí Estaba en esta altura Pues Yo miro 1.87 ¿A la verga? ¿Y estoy en tu altura? Ajá O poquito más de parra Como 1.5 Tuta madre Me saliste con Godzilla A la verga ¿Cómo estás? A la verga Loco Bueno, bueno, bueno No hay pedos Están del Cali Sí Ok, 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 ok Y la verdad es que yo me miro Más viejo que ella O sea, me miro más grande Por decirlo así Tú estás gordito, ¿verdad? Porque me he mirado Por unos consejos de ella Arráncate el pico güey Hasta que te dale la cabeza Brother Pero no Ojalá te lo hace Que te alivieran El dolor de cabeza No, o sea Hasta que te dale la cabeza Mira Soy imbécil Pero también pendejo Entra Seré imbécil Pero no el alfabeta Ale, brother Te cuidas Ánimo, carnal Igualmente Muchas gracias Ale, brother Por tanto tiempo Estaba cumplido por ir Las gracias Ya está, caralito Un besito Igualito Verga Ese bato está hecho mierda Brother Así se Aaaaa Ah, pues Brasile The whole city Go against me Every time I'm in the street I'm here Da, 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 da Sub indo by broth3rmax